Solo 28% en la primera stop, pero cuidado que Luigi, Luigi tiene una locura Así como Erick Grayson con vaso, Luigi también puede hacerlo, pero es todo Iceheimers ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo el volumen? ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? Ni por si acaso va a volver el que vuelve así de Bryson dejándolo en la última stop Pero con una diferencia de porcentaje bastante amplia Sí, pero mucho cuidado, 91% Bryson en esto es una situación ¡Ay, está! Último, está aquí está ¡Totalmente! ¡Uy! Cuidado, el downfall al downley, pero no va a ser suficiente ¡No es! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡El DI! ¡Oh, está complicado esto! ¡Para como quieran! ¡Sí! 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 ¡Luca! ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso será todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Eso será todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Efectivamente vamos a morir 5 después de un comeback brutal sobre... ¡Se está practicando para Thalga en este momento! ¡Se está a punto de morir para! ¡Sendo. ¡Muy nervioso! ¡Está jugando muy bien! ¡Está jugando muy bien! ¡Se cae todo! ¡Muy bien! ¡Está jugando! ¡Está vagando! ¡¿Saben! ¡Está buscando a buscarse para... ¡Chiclo! ¡No muele! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No muele! Lo que logra darlo duelto, se cae todo muy lejos ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ el downer que va a acabar con Stop y tenemos dos Stop es ventaja de este Juego 5 y esto cada vez parece ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡Web eh bab какое pequeno dedo pero aka a! Apoyó a la situacion de Popo por À ! muy peligroso no lo logra castigar los baques el escudo cae de bahamas vamos a la acción se para buscando el baque de nuevo no lo logra castigar ambos buscando su aire favorito el down team la gaspa y 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 la gaspa